Yo deposité todo mi amor Toda mi confianza puse en ti Nunca imaginé que tú, mi amor Que tú me fallaras hoy así Hoy solo me queda lamentar Y aplaudir lo bien que me engañaste Tengo que aceptar la realidad No puedo creer que me fallaste Tú me enseñaste a amarte Y a despertar entre tus brazos Tú me juraste que nadie Nadie podría ya separarnos Porque te vas nomás así Como si nada ha pasado Como si nada ha pasado Tú me enseñaste a amarte Y a despertar entre tus brazos Tú me juraste que nadie Nadie podría ya separarnos Porque te vas nomás así Como si nada ha pasado Porque te vas nomás así Como si nada ha pasado No puedo creer que me fallaste No puedo creer que me fallaste No puedo creer que me fallaste